Estaba dormido a las 3 de la mañana, me llama la policía me diciendo que estaba en la panadería en 64, 13, 14 y yo decía, ¿cómo? ¿qué pasó? Dice, no, quede tranquila, que tiran perro acá, pero estamos cuidando lá, pero yo vine y tomei un remis, pero no tenía pierna. ¿Qué pasó? Fiz una denuncia con ellos ahí y nada. Y tomei así como pensando que era mentira, que no quería creer, porque es cero, pero me dole mucho. Senti pena, yo digo, ¿qué de los chiquitos? Están ahí atrás. Yo digo, ay, me da tanta lástima ver encerrado, y esa madre también. Y yo como madre, ellos tienen la edad de ser también mi hijo, y ojalá que una madre, o un padre, o un amigo, o vecinos, que ayude a él, a esa mamá, que pueda salir adelante, que pueda decir, ya hice mil y una veces, ¿y por qué no hoy voy a cambiar? Sí, sí puede. Y él puede salir adelante como puede pasar en cualquier una familia, o si tenemos muchos, tenemos muchos defeitos, si peleamos, o, y después, ¿por qué no está unido? Y por qué no decirle para él, que él comentó eso, que no haga más, que puede decirle, ay, quiero conocela, vení conocerme. Y brindó lo mejor, y pediendo disculpas a algunas cosas que no estén bien, pero siempre hago con alegría, y también pensé, muchachitos, nada. Si él necesita de un pan, o de algo más, o de esa mamá también, que acerque, que converse con él, peda una ayuda, y nada. Yo creo que también él, si él me escucha, si él me vea, o de esa familia, o no, está bueno que sea el día de él. Y por qué no, en esta Navidad, no voy a decir, voy a cambiar, escuché a esa señora, vengo, o sujo limpio, estar ahí para dar un abrazo, y decirle que no haga más, y nada. Lo mejor para él, en ese 2014, y confiar en Dios, que Dios es tan fuerte, todas las vecinas, todos los vecinos, dicen, nena, cerra la puerta, y digo, no, yo tengo mucha fe en Dios, y también el marido me dice, tome cuidado, vení, y yo digo, déjame, y siempre pensé en ayudarlos, y nada, y trabajar con el pan, y muchos que pasan y dicen, señora, tenés un pancito, te quedé un pancito, y es muy emocionante para mí. Hacen acá una vecina, una clienta, nos contaba, que vos siempre ayudás, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ayuda que das, o cómo intentás ayudar? Porque yo la veo la situación de muchos que, que tienen hambre de verdad, y muchos no, pero están en el corazón de ellos, o de ellos que piensan que no es hambre, y yo digo, si es bueno comer, si no, no. Y tratando de darle un mejor, de corazón, muchas gracias, de corazón. Gracias.